Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer al Senado la invitación a participar en esta sesión de esta tarde, a todos los asistentes que están aguantando el calor de la sesión de la tarde y también a mis compañeros de panel, porque muchas de las cosas, afortunadamente, que han dicho van a evitar que las repita yo. Eso es lo que voy a intentar, al menos, y yo creo que han clarificado muchos de los puntos cruciales de esta cuestión. Yo no soy propiamente un técnico en esta materia y estoy aquí, en realidad, en mi condición de rector de una universidad pública española, pero que tiene un centro de políticas públicas y gobierno y trabajamos en estos asuntos y luego explicar exactamente la relación más directa. Pero estoy, quizá, desde la atalaya más o menos privilegiada que significa una universidad, como un motor de reflexión sobre lo que ocurre en nuestro entorno, sobre lo que ocurre en la sociedad. Yo creo que todos sabemos, se ha aludido de alguna manera tangencial también en las presentaciones, que la legislación sobre conflictos de interés en los sistemas parlamentarios tiene un origen muy claro, sobre todo en la legislación en el Reino Unido, a partir de mitad de los años 70. Hay una serie de normas que se han ido creando, especialmente en el Reino Unido, luego en otros muchos países, en el ámbito anglosajón especialmente, y luego en otros. Y hay una reglamentación casi exhaustiva, en concreto en la legislación británica, sobre la cuestión. Algunos de los aspectos que se han ido mencionando yo creo que lo ponen de manifiesto también. Si me permiten una reflexión en torno a esa cuestión, yo vivía en el año 2009 en Inglaterra y asistí a uno de los mayores escándalos de corrupción pública del Parlamento Británico, precisamente por una cuestión de conflictos de intereses. A pesar de que están absolutamente regulados los conflictos de intereses, desde el punto de vista normativo, para los miembros de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, en aquel momento lo que se produjo fue el escándalo derivado de que los parlamentarios estaban haciendo declaraciones falsas sobre sus gastos de segunda residencia. Es decir, un parlamentario británico tiene derecho a percibir las cantidades que acredite a través de facturas, de cualquier elemento probatorio, de que ha efectuado un gasto derivado de su condición de parlamentario, porque puede que tiene que vivir cuatro o cinco días fuera de su residencia habitual para desempeñar sus labores como parlamentario, y por tanto necesita una segunda residencia, normalmente en Londres, claro, y si su residencia principal está en su circunscripción, pues tiene que tener dos residencias. Eso le ocasiona gastos de mantenimiento de la residencia, todo eso está contemplado, está regulado y perfectamente aceptado por el Parlamento. Bueno, pues lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en ese momento, yo creo que es conocido por todos, se lo refresco brevemente, y es que decenas y decenas de parlamentarios, de todo el arco parlamentario, liberales, conservadores, laboristas, hacían declaraciones abusivas, de tal manera que declaraban como segunda residencia lo que no lo era, en ocasiones eran la residencia de sus padres, de sus hermanos, etcétera, declaraban gastos derivados de esas necesidades, que no lo eran como pagos a su esposa, a su esposo, a sus hijos para realizar trabajos de apoyo parlamentario. Incluso uno de los casos más escandalosos y sonados fue el de la propia ministra del Interior en aquel momento, Jackie Smith, del gobierno de Gordon Brown, que declaraba una segunda residencia que no existía, pero además gastos no solo de jardinería, de decoración, sino que uno de los más llamativos que saltó a la prensa fue el de dos facturas correspondientes a dos películas pornográficas que su esposo había adquirido y que las había pasado al Parlamento para que se abonaran como gastos. Este es obviamente un incidente muy anecdótico, pero lo que revela, a mi juicio, es que a pesar de todas las normativas, este escándalo sucedió. Y el escándalo no solo es que se produjeran estos acontecimientos, que en sí mismos son obviamente corruptelas y son escandalosos, sino que durante un tiempo, durante meses, esas cuentas fueron pedidas por la opinión pública y ocultadas por el Parlamento Británico, por la Cámara de los Comunes en concreto. Cuando día tras día, en una política periodística que es muy habitual y que todos conocemos, un periódico, en este caso era el Daily Telegraph, fue sacando datos reveladores de cada una de estas corruptelas, de cada uno de los políticos, ya finalmente el escándalo crió tales proporciones que provocó la dimisión del Speaker de la Cámara de los Comunes y provocó, evidentemente, luego todo tipo de sanciones. Unos perdieron su asiento parlamentario en las elecciones siguientes, en el año 2010, la propia Jackie Smith dejó de ser, además, ministra del Interior, la primera mujer que había ocupado ese cargo, y otros tuvieron que devolver las cantidades, que eran cantidades importantes. En algunos casos eran quizá pequeñas, 20, 40, 50 mil libras, pero en otros eran 200, 300, medio millón de libras en algún caso, eran cantidades verdaderamente importantes. En algunos casos, en el caso de un diputado en concreto, tuvo 18 meses de cárcel, de sanción. Ese parlamento fue conocido como el Rotten Parliament, el parlamento podrido. Bueno, ese es un elemento, a mi juicio, de reflexión. Es decir, esto ocurre en un régimen parlamentario tan garantista como el británico, en esta cuestión en concreto, y lo que ocurre, afortunadamente, podríamos decir, es que tiene unas consecuencias. El senador Stratton se refería a eso, a las consecuencias. Eso es lo que nos importa. Yo creo que también en la presentación que ha hecho Elizabeth Cunga, hablaba de esas dificultades. Las normas existen, las normas están muy elaboradas, son muy prolijas a veces, pero parece que hay todo tipo de artilugios o artimañas para escapar de las normas, y, al final, las sanciones que únicamente cuentan son que alguien no se ha renovado en la confianza parlamentaria por sus electores, pierda unas elecciones, o, en algunos casos, muy pocos, muy contados, que tengan penas de cárcel. Yo he empezado hablando de este tema en concreto porque la reflexión, a mi juicio, es que las normativas existen. Algo de mi propio país. Hay, obviamente, muchas de estas cuestiones que se han ido esbozando, que antes comentaba Elizabeth, por ejemplo, en el caso de Colombia. Claro, todos los parlamentarios han de declarar su patrimonio, todos los parlamentarios han de declarar sus intereses, los posibles conflictos que tengan. Unos lo hacen de una manera más completa que otros, unos ocultan, o nos parece que ocultan en algunos casos, parte de lo que deberían decir y todo lo demás. Hay normativas que empezaron por unas normativas, un código de buen gobierno, para que los ministros del gobierno tuvieran una actuación ética y responsable en estos casos. Eso luego se elevó a categoría de ley que regulaba todos los elementos de la administración, desde ministros, fiscales, en fin, elementos del poder legislativo y judicial, y, por supuesto, los miembros de la administración pública. Desde siempre, los funcionarios de la administración pública conocen sus deberes de abstención en caso de conflicto de intereses y, hasta donde yo sé, en mi mundo, en el mundo de la universidad, se practica. Evidentemente, nadie se permite, o muy rara vez, alguien se permite juzgar a alguien, desde un punto de vista académico, digo, en una comisión de evaluación, en una comisión de contratación, si tiene una relación directa con esa persona. Se abstienen. No puedo hacerlo, me abstengo. Y si no lo hiciera, pues están, evidentemente, las recusaciones que ya se han mencionado antes y no entro en ello. A mi juicio, lo que ocurre, y eso también se refleja en el Parlamento, el problema es que algunos parlamentos nacionales están constituidos sobre un régimen electoral, de partidos políticos, que, aunque las normas existen, si hay una doctrina de partido, cuando estos partidos y estos representantes forman parte de listas cerradas, no les queda más remedio que seguir la línea del partido, porque si no están fuera en las siguientes elecciones. Eso lo único que significa es que, lamentablemente, y siento decirlo, pero yo creo que esa es una realidad que constatamos en muchos países, es que nadie ve un conflicto de interés cuando no conviene que veamos un conflicto de interés. Yo creo que esa es la reflexión, a la luz también, de lo que hemos estado escuchando hasta hace un momento. Y en algunos casos, las normativas pecan de ser excesivamente vagas, de haber un catálogo de cosas, y uno no sabe bien si, y dicen eso los propios funcionarios públicos, si deben decir hasta aquí o un poco más allá, porque no está suficientemente clara la normativa. Pasa con las declaraciones de patrimonio, como yo creo que antes también se comentaba esta cuestión. En España, en los últimos meses, la situación ha sido francamente escandalosa. En algunos casos, creo que alguno de los presentes posiblemente haya escuchado. El presidente de una comunidad autónoma, de un gobierno regional, que ha tenido que dimitir porque ha sido imputado por los tribunales, en este momento está sentado en el banquillo de los acusados, ante un tribunal, porque está acusado de haber aceptado regalos, regalos, si me permiten, estúpidos, porque han sido tres trajes que le han regalado y supuestamente eso le ha favorecido a determinadas empresas o intereses para que su gobierno contratara o hiciera concesiones a esas personas que le han regalado los trajes. No deja de ser chusco la anécdota, pero la menciono sencillamente por lo ilustrativa que resulta la anécdota en sí misma de que un presidente de un gobierno, por supuesto, democráticamente elegido por los ciudadanos, y es más, reelegido de una manera mayoritaria en las elecciones de mayo del año pasado, ahora, cuando fue imputado unos meses después, tuviera que dimitir y ahora esté sentado en el banquillo de los acusados. Puede ocurrir que no se le condene, por supuesto, pero ese es el escándalo que se produce. Y así hay otros muchos. En las últimas semanas, una de las personas que está en la prensa día sí y día también, es el duque de Palma, que es el marido de una de las hijas del jefe del Estado, por supuesto, tráfico de influencias también, por hacer valer su condición de yerno del jefe del Estado para atraerse determinadas cantidades de dinero y así favorecer empresas, iniciativas, etc. No prejuzgo, nadie prejuzga, pero lo cierto es que la información que van dando los periódicos día tras día hacen que la sociedad sienta que, a pesar de toda la normativa, algo falla en el sistema porque estas situaciones son reiteradas. Esto hace crecer un movimiento que se llama de indignación. Habrán todos oído, empezó en España el de los indignados, que llamaron Movimiento 15M y se ha ido reproduciendo en otros lugares del mundo, y la sensación que tiene la ciudadanía es que estos hechos, que evidentemente tienen que ver con que nuestros representantes públicos no ejercen sus deberes en cuanto a los conflictos de intereses que les deberían conducir a abstenerse en muchas ocasiones, a no aceptar regalos y todo lo demás, sienten que nuestros representantes han defraudado la confianza. Y el grito en las calles de España es, ustedes no nos representan, el grito que le dirigen a los parlamentarios. Bueno, esta situación evidentemente lleva a que haya un nivel de inestabilidad social, de descontento en la población, que es importante. El actual presidente del gobierno, que es un gobierno recién establecido en diciembre de año pasado, hace unas semanas, ha anunciado una nueva ley de transparencia en los próximos tres meses. Yo espero que la nueva ley de transparencia sirva, pero a la vista de lo que estamos oyendo, yo creo que no son suficientes las leyes. Y en este aspecto, como último elemento de mi reflexión, es lo que quería avanzar, es que hay aquí ante nosotros, a mi juicio, un reto ético. Es decir, los representantes públicos, bien sean parlamentarios, miembros de gobierno, funcionarios, etc., tienen ante sí ese reto de responder a la ciudadanía sobre lo que hacen. Mi universidad tiene constituido un centro de políticas públicas y gobierno desde hace cinco años, explicaré brevemente en qué consiste. Y vamos a organizar, junto con la Universidad Católica de Chile, un seminario sobre transparencia en las políticas públicas en Madrid, dentro de dos meses, hacia finales del mes de marzo, y lo repetiremos, ese es el proyecto, en octubre en Chile también, con la idea de intercambiar reflexiones sobre esta cuestión. Este centro de políticas públicas lo constituimos hace cinco años, como estaba diciendo, con un comité de asesoramiento directivo, donde hay personas de todo el espectro político, personas muy representativas, yo creo que algunas de ellas son muy conocidas internacionalmente, que representan a políticos que han estado en activo, ya no lo están, de los dos grandes partidos nacionales en España. El Partido Conservador, se llama el Partido Popular, por ejemplo, la que fue ministra de Asuntos Exteriores en uno de los gobiernos del presidente Aznar, Doña Ana Palacio, el que fue ministro de Economía en el gobierno Aznar también, y luego presidente del Fondo Monetario Internacional, Don Rodrigo Rato. Miembros muy representativos del Partido Socialista, que han sido ministros como Virgilio Zapatero, en un gobierno socialista de Felipe González, y anterior rector de mi universidad, de la Universidad de Alcalá. Don Manuel Marín, que fue presidente del Congreso de los Diputados y fue vicepresidente de la Comisión Europea y también comisario de la Comisión Europea. Y luego también representantes como abogados, Don Antonio Garrigues, presidente de Garrigues y es miembro también destacado de Transparencia Internacional. Ha sido el presidente del capítulo español de esta asociación. Y todos ellos, algún representante de otras instituciones, por supuesto miembros de la universidad. El propósito de este centro, que es lo que hemos venido haciendo durante estos años, es organizar normalmente cuatro foros al año, donde invitamos a asistir a alrededor de 50 o 60 personas que son parlamentarios en activo, de las cámaras nacionales y de las cámaras regionales, autonómicas en España, miembros de los gobiernos, subsecretarios, en fin, de todos los niveles. Es decir, personas que tienen responsabilidad pública. Estos son los estudiantes, para entendernos, utilizar este término del foro, y los profesores son expertos universitarios, no sólo de la Universidad de Alcalá, naturalmente, sino de todo el espectro universitario, español o extranjero. Han participado premios Nobel, por ejemplo, en alguno de nuestros foros. Representantes a veces de intereses de grandes empresas energéticas, farmacéuticas, etcétera. Es decir, estos que tienen unos intereses que es conveniente que se conozcan y se declaren. Y organizamos foros, hemos hecho, les doy un breve detalle, acabo en dos minutos, para que se tenga idea de qué tipo de situación se crean en los foros. Hemos organizado cuatro foros sobre sanidad, distintos aspectos de la sanidad. La sanidad es uno de los elementos fundamentales de la legislación. Y los intereses, además, económicos que hay en torno a la salud son fenomenales. Sabemos que los presupuestos de todos los estados, el capítulo de sanidad, de salud, es, si no el mayor, suele ser el segundo mayor. En economía, hemos organizado otros cuatro foros en economía. Tres, sobre cuestiones de energía y medio ambiente, que son también fundamentales y donde hay una cantidad de intereses económicos y de distintos sectores impresionante. Y los hemos hecho también en educación, en innovación y en políticas públicas en general. El principio es que es un foro cerrado. No se permite el acceso a la prensa. Son solo los parlamentarios, los representantes políticos y los profesores. Hacen pequeñas ponencias de 15 o 20 minutos y se debate sobre ellas. Y el propósito es dar un soporte a los políticos sobre lo que los expertos piensan, poner claro sobre la mesa cuáles son las cuestiones y suscitar el debate sobre cuestiones que tienen que ver con comportamientos éticos en estas cuestiones trascendentales en la legislación. Eso es lo que queremos hacer en este foro que vamos a organizar, ya en concreto sobre políticas de transparencia, el próximo mes de marzo. Y no quiero decir nada más para no, ya digo, quitar más tiempo. Y muchísimas gracias a todos.